¿Qué acontece? ¡Muy buenos días! ¡Opa! ¡El polvo! ¡Muy buenos días! Ahora sí, voy de paseo al río Sucuri a hacer flutuación y después en la tarde del balneario. ¡Uy! El día está amenazando con chuva. ¡Nosso señor! Que deje de llover. O sea que no llueva. O que llueva mientras esté fluctuando. Refugio Davar. Chegué. ¡Muy buenos días! Recepción en el restaurante. Yo entrego la ropa, y tú me dice el número del calzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!